Hoy se rompó, hoy todo se pareció Con quien te escucharía y cuando te seguía Le lo perderá Ahora todo es muy bonito Y ya estamos muy parecitos, no es bueno decir Que nos vea, me va a ser bajito Hoy todo se pareció Con quien te escucharía y cuando te seguía Le lo perderá Ahora todo es muy bonito Y ya estamos muy parecitos, no es bueno decir Que nos vea, me va a ser bajito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con permiso! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el vehículo de independencia de la mesa de Atama! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!